Cuando puedo hablar, perdón, no quiero, me puedes dar la palabra, ¿se acuerdan de esa corita? Sí, sí, se acuerdan que venía con polera, venía con un tonel acá, con los tiradores Angelical Jorge, te quiero decir, mirá bien, sabés lo que va a tardar de allá acá, ¿no? Esto va a YouTube directo, la gente que te va a llevar puesta Te digo, lo que va a dar vuelta por este estudio, Cora de Barbieri ¡Ah! No, 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 no ¡Ah! ¡Vivina! No, 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 por favor Perdón, un segundo, nada más Si, tiene que haber un error, chico, perdón, perdón, voy a... Sí, 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 toma dos, Jorge No, ya está Perdón, voy a volver a abrir Córdoba de Barbieri Acá ¿Dónde está Cora de Barbieri? ¿Dónde está Cora? ¿Está Cora? La misma No, no, quiero que vean esto ¡Bravo! ¡Tienes ya, amigo! ¡Bravo! ¿Quién te dijo que te vayas a sentar? Pero ya estamos Te tengo que cortar el timba Yo la tendría parada ¿Viste a mi vida? ¡Atrás luz! ¡Sacate las manitos! ¿Viste qué lindo que queda el vestido? ¡Divino! ¿Es la primera vez que te veo así? ¡Verano, Jorge! ¡Verano! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Estás sorpreso! ¡Bien, dale! ¡Ya estamos! ¡Pero qué es eso! ¡Dale! ¡Es corita! ¡Es corita! ¡Es amiga nuestra! ¡No, pero no importa! ¡Igual tenés un beso! ¡Hacielo por el chico que ya se agachó! ¡No, dale! ¡Ya se agachó! ¡Bravo! ¡Hala, mierda! ¡Ayuden al teto! ¡Ayuden al teto! ¡Se quedó el teto! ¡Se quedó el teto así! ¡Pobrecito! ¿Vas a hablar de algo? ¡Igual ya no importa!